Cuando te sequí la vida, me quitaba la alegría, llegaste tú, para cambiar mi destino, enseñar con el camino, llegaste tú, dices, mucho tiempo te he esperado, eras mi sueño lejano, mi eterno amor, pero el tiempo no fue en vano, de a poquito fui ganando tu corazón, llegaste tú, aquella noche que en silencio te mirabas, y sin saber o por temor a qué pensabas, guardaba en mí lo que el corazón lo alejaba, y no aguanté, vení en tus ojos y a tu lado me acerqué, ponme tus manos y tu boca me sobré, ahora son todo el gran amor que yo soñé. Cuando del amor me encontré olvidado, y creí que nunca más iba a ser feliz, llegaste tú, te cruzaste en mi destino, y al mirarte comprendí que nuestras vidas tenían el mismo camino, mi amor, mucho tiempo te he esperado, eras mi sueño lejano, mi eterno amor, pero el tiempo no fue en vano, de a poquito fui ganando tu corazón, y ahora que dices, llegaste tú, aquella noche que en silencio te mirabas, y sin saber o por temor a qué pensar, que en silencio te mirabas, y no aguanté, vení en tus ojos y a tu lado me acerqué, por qué, ponme tus manos y tu boca me robé, ahora son todo el gran amor que yo soñé. ¡Vamos a ver! El gato es plancho, los mató a traseños, presentando lo que es el médico. ¡Opa, grito! ¡Qué suena el maracal! ¡Vamos, vamos, que se mató a ver, que me gusta! ¡Bien, tranquilo! ¡Bien, tranquilo! ¡Bien, tranquilo! ¡Y a ver, los apachadores! ¡Ahora te van los niños, príncipes! ¡Opa, brindo! ¡Y a ver, los apachadores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ahora te van los niños, pues, les in excited. ¡Vamos! Gracias.